Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es un vídeo pa' putos vagos del mundo cripto, que es la mayoría de lo que nos estamos en contrato. ¿Vale? Vídeo que hicimos el 29 de octubre de 2023. Hablábamos de cuatro criptomonedas. Hablábamos de cuatro criptomonedas de Inteligencia Artificial, Numerarie, Fetch.ai, Artificial Liquid Intelligence y Render. ¿Vale? Entonces decíamos, oye, es un buen momento para entrar. Pues ahora puede ser un buen momento para salir. ¿Vale? Por eso hacemos el vídeo. A ver, ¿qué nos hemos encontrado? Vamos a resumir nuestra experiencia en estos años. Oiga, mire, lo que quiero, a ver si lo entiende, ¿vale? Le importaría decirme qué comprar del mundo cripto, ¿vale? Pero no que comprar, sino que comprar que a mí me venga bien. Cuidado. Que no me sea muy complicado, ¿vale? Le importaría decirme cuándo. Ser posible con tres, cuatro días de anticipación y demás. Un poco con margen, porque, oye, yo tengo que hacer mandaos. Tengo que hacer mandaos. Entonces, pues no me viene bien. Tengo que hacer recaos. A tal sitio, a otro. Hasta ahora no me viene bien. Va a ser posible cuando tenga tiempo, ¿vale? Vale. Ok, perfecto. Le importaría ahora decirme cuándo, cuándo venderlo. Es decir, también con tiempo. Por lo mismo, tengo recaos, mandaos y demás. Por cierto, entonces, iluso de uno. Oye, igual a lo mejor te interesaría aprender. Dedicarle un tiempo y tal, no sé qué. Es que me viene mal. Tengo tantas cosas que hacer. Entonces, casi mejor si alguien me ayuda y me dice cuándo comprar, cuándo vender y qué comprar y qué vender, pues mucho mejor. A todo esto, esto es prácticamente gratis. Claro. Versión una. La versión dos es a ver si encuentro una máquina, un sistema, una estrategia, un bot o lo que sea, que me ayude a forrarme. Porque ya no es tanto qué comprar, qué vender, cuándo hacerlo, sino, mira, tengo 100 pavos, 1.000 pavos, 5.000 pavos y a mí lo que me interesa es sacarme un 100% a las semanas. ¿Vale? A ser posible que me lo dé otro. Es decir, oye, esto funciona, esto está bien, tal, no sé qué. A ver si tú eres... Yo te digo lo que uso y a ver si tú eres capaz de evaluarme. Es que esto, qué tal va, si funciona, si no funciona y demás. ¿Cuál es tu opinión? Ni puta idea. Me la puto suda. Mira, si tú pretendes que la gente te avise cuándo comprar, cuándo vender, qué comprar, qué vender, con tiempo, claro. Adaptándose a ti, te vas a quedar siendo duro. ¿Cuál es tu planteamiento? Mira, tu planteamiento para mí es muy sencillo. Planteamiento español típico. Es que no quiero aprender, no quiero mejorar, no quiero hacer nada. Y nos quejamos del mundo inglés, anglosajón. Se adaptan, actualizan, estudian, hacen cosas y demás. Nosotros, ¿qué coño hacemos? El puto vago. Somos unos putos vagos. En el mundo financiero, es que falta educación financiera, no. Faltan ganas. Ganas. De estudiar y de hacer cosas. Entonces, por eso hacemos este vídeo. Vamos a ver. Empezamos por numerario. Octubre. Octubre del... Estaba a 14. Ahora ha llegado a 45. Pues a ver. Es un por 3. Seguramente sea un buen momento para vender. ¿Vale? Y ya está. Te planteo una estrategia alternativa. Pa' que trabajes. Cuidado. Eh, ojo. Gráfico semanal. Línea de tendencia. Mientras sigas subiendo por encima de la línea de tendencia, no hagas nada. Ven. No hagas nada. Ahora está con el R6 semanal sobre comprados. Puede ser un buen momento para vender. Te lo dejo ahí. Sí. Vídeo para vagos. ¿Vale? Octubre se compró. Ahora ha multiplicado por 3. Vendemos. Ya está. Perfecto. Es que es poco. Es verdad. Los tipos de interés al 5%. Tú has sacado un 300% en 4 meses. Es poco. Tú eres tonto de los cojones. O sea, pretendemos, la gente pretende pensar que sacar un 100% en una semana o en un mes o en dos meses es lo común y normal. Y si no eres un puto lerdo. Bueno, pues, pues no, macho. Sí. Nosotros tenemos un sistema de estrategias. Y cuando tenemos un sistema de estrategias decimos, oye, pensamos que ahora es el momento por una estrategia. Hay una estrategia detrás. Oye, ¿no la puedes contar? Pero no me sale de los cojones. Pero es muy sencilla al final, ¿eh? No te creas que es muy complicada. Es muy sencilla. O sea, va a dar el sistémico suelo durmiente. ¿Vale? Entonces, tenemos un suelo durmiente. Tira para arriba y ya está. Entonces, en este caso, ha multiplicado por 3. Estamos en techo de mercado de Bitcoin. Pues puede ser momento de tomar beneficios. No quiero tomar beneficios. La puta línea de tendencia. Vente así encima de la puta línea de tendencia. No tomes beneficios. ¿Vale? Pero bueno, tienes un RSI semanal sobrecomprado. Pues hay que estar atentos. Porque ya pasó la otra vez. Y en este nivel, pues, es un buen momento para vender. ¿Vale? Por eso lo decimos. Entonces, si el objetivo es que te diga exactamente hoy, hay que venderlo a las 15.30, ¿vale? Para luego volverlo a comprar dentro de tres semanas a las 14.22 del día del jueves. Pues no, es así. Estas cosas no funcionan así. Vamos. Sí, bueno, sí funcionan así. Hay gente que tiene, entre comillas, gestores que les paga una pasta para que hagan esas cosas. Contratas a gente para que te hagan esas cosas. Esto me lo hace un bot. Un bot no te hace esto. Bueno, sí hay bots que te hacen esto. Te vas a J.P. Morgan, te vas a J.P. Morgan, te vas a Deutsche Bank, te vas a Barclays, te vas a BlackRock. Le dices, oye, ¿tiene un bot de estos? Sí, mire. Son 200 millones de dólares y no se preocupe, que se lo hace todo. ¡Aj, que me viene mal! Entonces, amigo, entonces, tienes un problema. Te arruinas por vago. ¿Qué le diría? O sea, fíjate, por vago. Por no aprender. Fetch, venga, vamos a ir Fetch. A ver, ¿qué pasó con Fetch? Aquí está. Venga, vamos a ver aquí. No, aquí estaba. A 0,36, ahora está 2,9. Ha multiplicado por 8, más o menos. ¿Vale? 8 no es exacto. Bueno, vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es el momento? Pues seguramente sí. Oye, es que no sé, no me fío, tal. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues te coges un gráfico semanal, te lo pones aquí en Velas Heiken Ashi, mientras siga subiendo, tranquilidad, ¿vale? Pero bueno, ¿qué multiplica por 8? Si han metido 100, pues tienes 800. Lo pules y a tomar por saco. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque, a ver, cuando subes súper disparado a lo bestia, con una volatilidad brutal y con un sobrecompra brutal, nosotros somos partidarios de hacer tomar beneficios. Pero puedo subir a 4. Sí, puedo subir a 4 y caerse a 1. Entonces, bueno. Es decir, te damos nuestra puta opinión. O sea, ha multiplicado por 8. El suelo durmiente, etcétera, etcétera. La misma figura. Sube el mercado, pues suben todos, tal. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues tomamos el beneficio. ¿Vale? ¿Y cuándo tengo que volver a entrar? ¿Te salgo de la polla? Pues con una estrategia, coño. Te coges una estrategia y la repites sistemáticamente. ¿Vale? Oiga, ¿quiere una estrategia? ¿Me la puede dar? Mira, sí. Mil pavos y te doy la estrategia. La repites sistemáticamente y sacas millones. Así de fácil. ¿Vale? Pero bueno. Es el momento. Por 8, ¿eh? Venga, no pasa nada. Artificial Liquid, octubre. Estábamos, perdón, nos hemos pasado. Aquí está. Vale. Aquí la tenemos. Vamos a coger el gráfico diario. Vamos a coger cuándo estuvo aquí, el 29. 29. Esta es la que menos ha subido. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, es que no ha subido tanto. Aquí. Hablando, estaba a 0.01. Con 6. Ahora está en 4, con 6. Ha multiplicado por 3. Ha llegado a multiplicar por más. Bueno, pues entonces. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venga. Pues, a ver. Si eres un poquito y tienes un... Si no tienes paciencia, como ves la mayoría, es el momento de vender y olvidarse. Ha sacado por 3, a tomar por sac. Oye, ¿qué quiero hacer más? Pues entonces, esta es el mínimo semanal. Pues, deja que vaya construyendo. Ha subido un montón. Ha corregido. Suponamente seguirá o pegará otra subida. Y subirá, pues, a la zona de 7, 8. 0.07, 0.08, 0.09. Y ahí vendes. Y ya está. ¿Vale? Ahora tiene una capitalización de 454. Pues seguramente pueda multiplicar a 1.000 millones. Entonces, cuando tenga capitalización 1.000 millones, te pules. ¿Vale? Aquí tiene 3.000 millones. Bueno, pues ya tiene mucho. Aquí tiene 400. Y ahora puedes esperar a que tenga 1.000 millones y te la pules. ¿Vale? Entonces, bueno, ya saca un portero. Pues, render. ¿Vale? Tiene 6.000 millones. Uf, está aquí arriba. Uf. ¿Puedo llegar a 10.000? Pues seguramente puede llegar a 10.000 millones. Entonces, vamos a render. A ver, aquí. Que cargue un poco. Perfecto. A ver, vamos a irnos aquí a... Octubre. Aquí. Esta es. Estaba en 2. Con 4. 11. Eso multiplicado por 4. Prácticamente por 5. Por 4 y medio. ¿Qué hago? A ver, fijaos que todos los RSI semanales están súper sobrecomprados. Pues a lo mejor es un buen momento para vender. Y luego, ¿y luego qué hago? Pues luego, cuando baje, pues vuelves a comprar. Pero es que no sé. Pues coño, estudia. Cómo hace trading con RSI semanal. Pero tengo que tomar yo decisiones. Coño, claro. Ahí está la historia. Es que no quiero tomar decisiones. Pues compra Bitcoin, compra Ethereum, vete al bar y no hagas nada. Es más, ni me veas, ni veas vídeos. Olvídate de los vídeos. Luego está la derivada 2, que son aquellos que te preguntan. Oye, ¿qué opinas de no sé qué? Me la suda. Todas las criptos son iguales. Suben y bajan. Ya está. Entonces, te coges. ¿Cuál es la tokenomics? ¿Cuál es el gráfico? ¿Cuál es no sé qué? Y dices, venga, puedo hacer una estrategia. No tengo ni puta idea de las 10.000 criptos. Me la pelan. Pero sé, por ejemplo, si una cripto tiene una capitalización de un millón. Pues podemos multiplicarla por mil. Hasta mil millones. Esa sí que nos puede hacer ricos. Claro. A lo mejor hay que coger 10 de esas para hacerte rico. Y buscarlas. Y trabajar un poco. Es decir, hay pico pala. Entonces, si no hay pico pala, pues no pretendas forrarte. Entonces, estudiar. Estudiar. Es que estudiar es un coñazo. ¿Tienes un sistema? No tengo sistemas. Tengo estrategias. ¿Nos las puedes enseñar? No. No, porque no me da la gana. Son 20, 30 años de mierdas de estas. Al final acumulas experiencia, expertise. Ahora, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, ahora tienes R6 semanas súper sobrecomprado. Pues, un poco de beneficio y ya está. Pues, a ver. No dais cuenta de que hemos estado dos años tocándonos los chirimbolos. 22 y 23 prácticamente. Y ahora, pues desde octubre del 23, noviembre, han empezado a subir. Bueno, ahora suben tan bestia y luego se desmoñan. A ver si es el momento de tomar beneficios para vagos. Momento de tomar beneficios para vagos. No, pero luego va a subir. Ha subido por tal multiplicado. He perdido dinero. Cógete la pasta. Si no tienes ni puta idea. No tienes ni puta idea. Cógete la pasta y vete a la playa. ¿Cómo se hace uno rico? Comprando algo que puedes pensar que vas a subir. Y que puede mejorar. Por ejemplo, un terreno en un sitio que tal que no sé qué. Olvidarte de él. Tres años, cuatro años, cinco años, diez años. Y volverlo a ver al cabo de un tiempo. Esto me costó mil y ahora vale un millón. Pues ya se ha sacado pasta. Con el tío de Bitcoin. Cogió Bitcoin en el año 2015. Y lo ha vuelto a ver ahora y ha multiplicado por 300. Pues ha forrado. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Se lo jugó. Apuesta. Que multiplique por 300. ¿Cuánto tiempo se tarda en multiplicar por 300? Pues bastante. ¿Todos los proyectos van a multiplicar por 300? La mayoría no. Entonces, aprende, estudia, gestiona. Y si no, pues contrata a alguien y te diga. A ver, ¿a qué me juego la pasta? Como en el casino. Porque el casino al final, el rojo y negro, si ganas, si ganas, ganas uno y si pierdes, pierdes uno. Aquí es mucho más sencillo. Si pierdes, pierdes uno. Pero si lo aciertas, ganas 100 o ganas mil. Coño. Mucho más interesante. El mundo, hacer apuestas en el mundo cripto que en las putas runetas. Y en los putos casi. Entonces, a ver, los que ya habéis hecho estos criptomonedas de inteligencia artificial, pues es un buen momento de poder llegar beneficios entre un por tres y un por cinco, incluso un por ocho a salida a uno. Te lo guardas y a vivir. Si has multiplicado por tres tu cartera, te vas a ver de mil a tres mil. Vete a un mercado normal y dices, vamos a ver, si yo gano todos los años un 10%, ¿cuánto tiempo tardo de pasar de mil a tres mil? O sea, a lo mejor son 15 años o 12 años y los tienes en cuatro meses. A vivir y a esperar la siguiente explosión. Estudia, estudia, aprende, asesórate, paga por asesoramiento, paga por estudiar. O contrátale el bot a un tío y ya está. Oye, a lo mejor te forra. En fin, un abrazo y hasta siempre. Vamos.